Seguimos con la misma problemática de siempre, en los centros penales seguimos con 21.640 privados de libertad hasta ese momento, y si seguimos con esa mente inquisidora de seguir metiendo privados de libertad a los centros penitenciarios, vamos a terminar cada uno de nosotros con privados de libertad hasta en nuestras casas, pues, porque aquí hay una mora judicial. Y he señalado esta mañana, he señalado esta mañana que el Poder Judicial tiene una deuda con la sociedad hondureña y con la población carcelaria que el 55% de los privados de libertad de los 21.640 no son sentenciados, son inocentes, pero que lamentablemente hasta que no sean sentenciados no vamos a saber si son culpables del delito que se les acusa en este momento. Se ha dicho que las reformas a partir de diciembre van a salir más de 4.000. Miren, miren, miren amigos, aquí como que eso lo veo demasiado romántico, esas declaraciones de la señora Judiel son demasiado, es una declaración muy romántica porque en este momento el abogado Magnil establece que solo son 1.100 los que puedan salir beneficiados por delitos menores a los 5 años, o sea, aquellos que los jueces bien pudieron decretar otra medida que no era la medida de prisión preventiva, pues, o sea, haber utilizado, haber sido escuchado en libertad. Entonces, creemos, no es cierto, por eso le digo que es demasiado romántica la posición o la declaración, porque el mismo subdirector no lo ha dicho esta mañana, pues, en el foro. Entonces, lamento mucho eso, pero sí, nosotros llamamos la atención del Poder Judicial para que no estén con esta mora judicial donde el 55% de los privados de libertad realmente no tienen una condena.